La Universidad Tecnológica Hondureña, UTH, premió la perseverancia y los triunfos universitarios de sus empleados, en un ameno ambiente de hermandad, donde la pasión, entrega y disciplina fueron galardonados. El evento fue presidido por Roger Valladares, fundador de la UTH, quien demostró el orgullo y admiración hacia los empleados presentes, por graduarse con excelencia académica de la institución en la cual trabajan. No faltaron los elogios y la gratitud de los graduados hacia su mentor, que con el tradicional brindis celebraron el inicio de una nueva etapa profesional. ¡Gracias! 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 Gracias.